Bueno, pues seguimos. Recibimos la visita de dos de los directivos de la Red Estatal de Divulgación y Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología, Redesit. Ellos son Jesús Francisco Carpio, presidente, y Gonzalo Torres, secretario. Muchas gracias por acompañarnos. Están recientemente asumiendo los cargos, ¿verdad, Jesús? Así es. El 19 de enero fue la elección. Al 1 de marzo nos entregaron ya el documento legal. Muy bien. ¿Quién conforma la Red? ¿Qué tipo de instituciones? Son instituciones públicas, en este caso universidades, centros de investigación, divulgadores, personas físicas. ¿Muchos centros de investigación en Guanajuato? Hay bastantes y hay de ahí investigadores que están uniendo con el fin de poder platicar lo que hace cada centro de investigación. Por un lado, la universidad también tiene su espacio. Hablan, dicen, no solamente en la Semana de Ciencia y Tecnología, sino a través de publicaciones, boletines, conferencias, en lo que es donde más uno puede encontrar algún tipo de trabajo. Muy bien. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta Red de Divulgación? ¿Cómo actúa? Porque creo que todavía nos hace mucha falta avanzar en el tema de ser una sociedad que tenga más compromiso con la ciencia y la tecnología. Así es. Aquí el hecho es, en esta mesa 2018, 2020, en este consejo, vamos muy enfocados a los niños, grupos sociales, y sobre todo al profesor. Cada uno de nosotros que está de este lado fue impactado por un profesor. Alguien le abrió el camino, te dijo, hay que llegar allá. Y yo creo que es más que nada un homenaje en vida a ellos decirles, venga por acá, vamos a trabajar. El joven y el niño de este estado puede estar el futuro premio Nobel de Guanajuato. ¿En dónde? No lo sé. Pero hay líneas de acción que estamos trabajando. Muy bien. Y las vocaciones científicas, todavía falta hacer mucho para despertarlas. ¿Cómo vamos en eso ahora que tenemos ya más universidades, más centros tecnológicos, etcétera? Pues, precisamente, ese es uno de los objetivos que pretendemos en la red. Finalmente, como lo dijo el profesor Carpio, está integrada, pues obviamente por instituciones, está integrada por la misma sociedad civil. Lo que queremos es despertar esas vocaciones científicas. Es importante señalar que aquí en México, por cada mil personas, obviamente por cada mil habitantes hay menos de un investigador. En países, obviamente, de otro tipo de países hay hasta 10 investigadores por cada mil habitantes. Lo cual nos hace ver que realmente en esta área necesitamos el fomento a la investigación, la divulgación. Como lo dijo también el profesor, es importante señalar que los esfuerzos van a ir encaminados precisamente a la juventud y a la niñez. Porque es donde vamos a encontrar que se vuelva esto cotidiano, que alguien se interese en la ciencia, que se interese en trabajar, obviamente, en las distintas áreas de la ciencia. Y, por supuesto, per se se van a encontrar las vocaciones en todos nosotros. Ahorita tenemos más lugares para que jóvenes estudien ciencia que los que la demandan, o habría necesidad de ampliar los espacios. ¿Cómo estamos entre oferta y demanda en centros formativos para jóvenes científicos? Ocurre un detalle, les saquen mucho la vuelta a las ciencias exactas. La matemática. Matemática. Siguiendo el poco. Pero es fácil. O sea, uno llega al salón de clase, empieza a explicar. Ya, sí. Lo quería más complejo. No, sí. No, es que es fácil. Hay personas... Hay que perder el miedo. Más que nada, tener la visión de a dónde hay que llegar con cada uno de ellos. No son grupos iguales. Muchas veces llegan y hacen el corte como que si fuera el grupo único y va a estar siempre en el salón. Es decir, va a quedarse ahí. No. Son personas que van creciendo. Aquí el asunto es empezarlos a empujar, a orientarlos, que puedan llegar a una universidad. O sea, hay jóvenes que por una mala orientación vocacional o un maestro que no supo enseñar, se perdió una vocación científica y se dedicaron a otra cosa cuando tenían potencial. Eso aunado a que no saben elegir. Si agarramos un grupo de 10 muchachos, ¿qué vas a estudiar? Dentista, ingeniero. No, ahorita no le dicen. En la época... Ah, no saben. No, no saben. No tienen una así clara o no. Hay personas que dicen, sí, sí tengo pensado y es psicología. Ok, muy bien. ¿Y qué más? Ingeniería. Oye, son cosas dispares. Bueno, sigo viendo. Ah, ok. O sea, no hay una elección. Si... ¿Están más confundidos nuestros jóvenes que antes? Se llegan a perder por tanta información. Habría que fortalecer las áreas de orientación vocacional en las secundarias y quizás en las primarias. Pero platíquenme, ¿qué programa tienen como Redesit? ¿Qué van a hacer ahora que tienen una nueva directiva? Bueno, pues finalmente lo que se pretende hacer independientemente de buscar el fortalecimiento desde la parte baja, eso es muy importante, generar conciencia y aparte generar esas ganas, ¿no? En que los niños puedan ver a la ciencia como algo cercano. Precisamente el diccionario científico, el diccionario de investigadores científicos, es lo que se pretende. En México contamos con muchísima gente muy talentosa y digo, desde la primera persona que encabezó el CONCITEC, que es el doctor Pedro Luis de Alba, posteriormente el doctor Antonio Vega, son gente muy talentosa. Y tenemos a un gobernador que finalmente dio una secretaría al doctor Arturo Lara, el secretario de Innovación y Tecnología. Tenemos a un gobernador que se preocupó por la ciencia y la tecnología. Precisamente lo que hacen falta finalmente, además de políticas públicas, son políticas sociales, porque las políticas públicas son muy limitadas. Y es lo que pretendemos poder ayudar y coadyuvar en las políticas sociales, creando precisamente espacios como estos, en los que se generen clubes de ciencia a lo largo y ancho de todo el Estado, en los que finalmente le entren los empresarios, le entren las escuelas, le entren las sociedades. ¿A patrocinar a subsidiar? Por supuesto que sí. El diccionario científico, lo acabo de mencionar, es uno de los proyectos fuertes que traemos para esta mesa directiva. Y precisamente se trata de que este diccionario aglutine tanto a los investigadores como a los jóvenes talentos y a la vez los lugares en donde se pueda hacer ciencia. Hay muchos laboratorios con los que cuenta el gobierno del Estado y hay otros laboratorios privados en los que se puede hacer participación, una colaboración, y poder obviamente generar que más gente pueda hacer trabajos de investigación ahí, aunado a la divulgación. Muchas de las veces se queda la investigación en el gabinete, pero no hay una divulgación de estos trabajos científicos. Y eso es lo que pretendemos. ¿Esto cómo lo lograrían? ¿Sería tarea de ir a todas las escuelas? ¿Hay algún tipo de recurso de lo que ustedes echen mano? ¿Cómo va a funcionar? El diccionario sobre todo. Sí, el diccionario. En el diccionario la intención es, perdón, es homenaje en vida. Conocen a Galileo. Es un diccionario biográfico. Sí. O sea, de los científicos actuales vigentes. De Guanajuato. Conocen a Arquímedes, a Galileo. Si pregunta usted, Mario Molina, ok. Julieta Fierro, muy bien. Pero cuando llega aquí al estado y dice, muy bien, a ver, este, Julián Félix Álvarez, Antonio Vega, Colón, Lopita de la Rosa, pero López de Alba se quedan con cara de, no sé. La idea es visitar a cada uno en su centro de trabajo, poderle entrevistar, que quede en video, que pueda subir él o ella, el investigador o la investigadora, sus mejores escritos, sus abstracts, sus papers. Un video de la mejor conferencia que tengan. Y dice, oiga, es un parecido a una red social tipo Facebook. Y dice, sí, que lo escuchen, que lo puedan leer, que el investigador diga, no, esta conferencia no hay una mejora, ¿a qué es acá? Ok, la sube, la baja. Dice, recurso, no, realmente no tenemos ahorita un solo peso. No hay ningún tipo de recurso. Estamos apelando a la imaginación, a las ganas de hacer las cosas, a poder hacer este compendio virtual y dar a conocer a cada investigador. Muy bien. Y lo que está haciendo en cada uno de sus trabajos. ¿Cuántos científicos tenemos en Guanajuato? Luis Herrera, ¿verdad? Luis Herrera también, y es una historia muy interesante la de Buen Luis. Está también Jesús Romero Troncoso, que maneja el área de inteligencia artificial. Está el doctor Araciu Barbosa, centro de óptica, Cristina Solano. Es decir, de cada uno, ¿cuántos hay? 668 dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Ya ubicados en Guanajuato. Ya ubicados en Guanajuato. Va a ser un volumen importante el de diccionario. ¿Para cuándo planean que puede estar esto publicado? ¿Va a ser en línea? ¿Cómo va a ser? Bueno, pues estamos ya empezando desde hace algunas semanas con el proyecto. Vamos trabajando fuerte. Finalmente pretendemos que en un par de meses podamos estar presentando ya a la sociedad. Parte inicial de este trabajo. Digo, va a ser un trabajo que nos va a llevar quizás lo que resta del año para poder tenerlo a punto. Es un trabajo titánico, ¿cierto? De los 668 investigadores que hay, tan solo 120 están inscritos en esta red. Entonces, es un trabajo sumamente titánico lo que tenemos que hacer. Pero hay que convencer a los demás. Por supuesto. Convencerlos con argumentos y sobre todo, pues obviamente, con el entusiasmo, ¿no? Finalmente tenemos que inspirar. El motivo principal de esta mesa es generar inspiración. Generar inspiración y tenemos una mesa de trabajo encabezada por el doctor Carpio, que finalmente es una mesa de trabajo con muchas ganas, con mucho ímpetu. Estamos trabajando en conjunto con varias organizaciones ya, con la revista Realidades, la fundación Generando Maravillas, la Cámara de Comercio México-Estados Unidos. Entonces, pues tenemos, creo yo, las ganas. Tenemos el ímpetu y, pues, por supuesto, la invitación para toda la sociedad, ¿no? Muy bien. ¿Dónde tiene, de decir, su sede, tiene alguna página web? ¿Cómo pueden interactuar con ustedes? La página web está... Bueno, hay cambio de mesa directiva. Le están mostrando a usted el plan de trabajo. Son varias vertientes. Medios de comunicación, el souvenir, material didáctico, para que la sociedad se pueda sumar. Si hay algún divulgador que diga, yo también quiero participar, bueno, ahí están las líneas. Más lo que esta persona pueda aportar, ¿no? Bueno, lugar físico. Tenemos un lugar que nos está prestando la fundación. Apenas, digo, tenemos unos seis días que tenemos el documento oficial. Nos estamos dando a conocer. Haremos llegar en un momento dado. Ya el domicilio físico. Pero una página web, las redes sociales. Redesit.org es la que aparece en Internet. Dos, la media de comunicación, el correo que se está mostrando ahorita en pantalla, que es redesit.divulgacion.com. ¿Usar las redes sociales para divulgar ciencias es posible? Facebook, Twitter, Instagram. Es posible. Es posible. Creo yo que estamos en una era de revolución, en una era en la que finalmente las redes sociales juegan un manejo importante. Han tirado gobiernos en otras partes del mundo. Hoy pretendemos usar ese poder de las redes sociales para que podamos llegar a más personas y podamos generar, pues obviamente, esa conciencia y esa inspiración. Bueno, pues muy bien. Vamos a invitarlos seguido para que digan cómo va avanzando este tema para empezar el proyecto del diccionario y otros planes que surjan. Yo les agradezco mucho por lo pronto que vengan a darnos a conocer la renovación de la directiva de Redesit en Guanajuato y lo que están pensando hacer en los próximos dos años. Sí, son dos años. Muy bien. Profesor, pues mucho éxito y mucha suerte. Gracias. Jesús Francisco Carpio y también a Gonzalo Torres, que es un presidente y secretario de la Red Estatal de Divulgación y Enseñanza. Enseñanza, exacto. De la Ciencia y la Tecnología. Muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Estamos al orden. Yo regreso. Perdón, perdón, perdón. No lo volteé. ¿Estás bien? Regreso un momento.